En el estado de Sucre, la comunidad de Marihuitar, trabajadores y proveedores de empresas polar solicitan la reactivación de la planta procesadora de frutos del mar, que se encuentran paralizadas por falta de materia prima, viéndose en riesgo los empleos de aproximadamente 700 trabajadores. Los afectados solicitan el cese de las importaciones y se active la producción nacional.